Jacob Ingebristen, el genial noruego de nombre impronunciable, menor de tres hermanos, todos ellos grandes atletas, es quizás el atleta de medio fondo y fondo con mejor historial a los 20 años de toda la historia. Algunos de sus logros, con 17 años, fue campeón de Europa absoluto en Berlín en 1.500 metros y 5.000. Con 18, cuarto y quinto en el Mundial de Doha en 1.500 metros y 5.000, ante todo el imperio africano. Y el año pasado, en el 2020, en plena pandemia y sin campeonatos, bate el récord de Europa absoluto de 1.500 metros. Con 3.28.65, quitándoselo nada menos que a Mio Farag, que a su vez superó a Fermín Cacho. Su titánico proyecto es dominar la década actual ante los cientos y cientos de rivales keniatas que van a intentar batirlo. ¿Lo conseguirá? Te dejo con la opinión de uno de los grandes conocedores de los atletas kenianos, Jordan Santos. Hablando de ese tema, quiero preguntarte, porque para mí ahora mismo es una persona, aunque es muy joven, que se va a luchar contra los atletas africanos, que es un noruego muy jovencito, Jakob Ingenbristen, que a la gente que no le conozca es un chaval de 20 años que está batiendo todos los récords y que se va a encaminar a ser quizás una leyenda si continúa con esta progresión. ¿Qué opinas de este fenómeno? Jakob Ingenbristen es, lo que tú has dicho, es un auténtico fenómeno, es un fenómeno natural. Desde muy pequeño se veía que tenía cualidades innatas. De hecho, en algunos test que se han filtrado, su fisiólogo Telta, que es un supernombre en el mundo científico, en la fisiología del ejercicio, ya le hizo algunos testes y con 11 años, estamos hablando con 11 años, un niño de 11 años, tenía un consumo máximo de oxígeno de un hombre adulto. Era un prodigio, desde el punto de vista físico era un prodigio. Y el hecho de que sus hermanos, sus dos hermanos mayores, hayan sido ambos campeones de Europa de 1500, pues ya determina que esa familia tiene algún tipo de cualidad innata o algún tipo de predisposición genética en las pruebas de fondo. Pero aparte de eso, su padre, que es un entrenador, le ha llevado el entrenamiento de manera milimétrica desde su más tierna infancia. Y cuando digo de manera milimétrica, es hasta el punto que su entrenador en las sesiones de serie mide de vez en cuando el lactato en cada serie, sencillamente para comprobar que no están pasando una determinada intensidad. O sea, buscan objetivos fisiológicos en su entrenamiento. Es un entrenamiento muy medido, es un entrenamiento muy metódico, y eso desde la más tierna infancia, teniendo en cuenta que sus hermanos mayores han sido campeones de Europa, los tiene como referentes, y un grupo de entrenamiento familiar, el hecho de que hacen muchas estancias en altura y demás, pues han conseguido que este deportista probablemente marque una época. Ya estaba a punto de batir el récord del mundo indoor de 1500, ha sido bicamón de Europa de 1500-3000 hace nada, y curiosamente mucha gente que hace no tanto decía que era una irresponsabilidad que una letra tan joven participara con los absolutos porque lo iban a quemar, pues ya está demostrando que de eso nada, que su currículum ya es el de una leyenda y lo que le queda, porque tiene 20 años, y probablemente veamos después de muchos, muchos, muchos años a un deportista europeo luchando por el oro en los campeonatos del mundo y los Juegos Olímpicos en la prueba de 1500, algo que no se había visto desde hace muchísimos años. Muchos años, sí, sí.